Los productores lecheros de Jalisco cierran el 2020 con graves complicaciones económicas ante la falta de pago por parte de la paraestatal Linconsa al incumplir con los acuerdos sobre el recurso etiquetado en 2019, denunció el coordinador estatal de la Comisión de Leche del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial, Salvador Espinoza Hernández. Aunado a la pandemia, pues ha sido la falta de pago de Linconsa, la paraestatal no ha cumplido con los pagos en tiempo y forma. Tenemos ya varios meses a razonar una problemática muy grave para los productores de leche del Estado. En entrevista con señal informativa, Matutino atribuyó el retraso a una serie de irregularidades que afecta de manera directa a los productores de leche, que tienen años denunciando inconsistencias. La deuda de Linconsa a los pequeños productores de Jalisco asciende a 150 millones de pesos. Se argumenta que falta de recursos, pero es algo que no les creemos, porque es un recurso que se etiquetó desde el 2019 para el presupuesto del 2020. Entonces, nos queda claro que ahí hay cosas que no están bien. El diputado Lalo Arrona decía estos días pasados que había un debido recursos y realmente eso es grave y lamentable para los productores, porque al día de hoy nos están ayudando en Jalisco alrededor de 150 millones a los pequeños productores de leche que le entregan a Linconsa. En los últimos seis meses se han agudizado las denuncias por parte del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial a través del gobierno de Jalisco y por el presidente de la Comisión de Ganadería del Congreso de la Unión, Eduardo Ron Ramos. El representante de los lecheros en Jalisco, Salvador Espinosa detalla. Aunque han analizado realizar una serie de manifestaciones debido a la pandemia, se han detenido, por ello actúan por la vía legal, informó Isaura López Villalobos.